¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Mi Pluma lo Eligió Con el Pato Peralta y el Pollo Heda ¡Electoras y electores, bienvenidos! ¡A una nueva edición de Mi Pluma! ¡Mi Pluma! ¡Mi Pluma! ¡Mi Pluma! ¡Mi Pluma! ¡Mi Pluma! ¡Mi Pluma lo Eligió! ¡Qué golaza! Así es, mi nombre es Patricio El Pato Peralta y estoy acompañado siempre de mi amigo... Javier El Pollo Heda, así que no se despeguen porque hoy tenemos un invitadaso Tremendo invitado Yo solo voy a decir que habla así Tres, tres, tres Va a estar con nosotros Lucio Gutiérrez Hoy en Mi Pluma lo Eligió Presentemos al invitado Tiene sesenta y tres años de edad Casado y tiene dos hijas Es político, ex militar y además ingeniero civil También fue ex presidente de la República del Ecuador Y fundó el partido Sociedad Patriótica Señoras y señores, está con nosotros... ¡Lucio Gutiérrez! Saludos, ¿qué tal? Electoral en cuatro ocasiones ¿Por qué volver al poder, Lucio? El que no aprende, repite Yo creo que más bien es el equipo ganador se lo debe mantener Jóvenes Y les pido que por favor lo revisen, aquí tengo alguna documentación Mi gobierno, en cifras, es el mejor de toda la historia del Ecuador No hay gobierno en donde se haya reducido más la pobreza que en el de Lucio Gutiérrez Como nos dice el periódico El Comercio Con fecha... Entonces, si es verdad la frase de que con Lucio estábamos... Claro, mirenle... ¿Qué dice? Esta pequeña frase dice En realidad cuando Lucio Gutiérrez era presidente Nunca se subieron los impuestos Para ser exactos Se bajó unos pocos impuestos Cuando Lucio era presidente La pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador Cuatro por ciento anual No lo digo yo, lo dice el periódico El Comercio Lo dice la ciencia Igualmente, pues, en mi gobierno Como lo dice acá la Aladi Este es un dato importantísimo En mi gobierno, el Ecuador En este gráfico de barras en rojo El Ecuador recibía más inversión extranjera Que Perú en verde Que Chile en azul Que Colombia en amarillo Que Argentina en celeste Y obviamente más que Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc Hoy el Ecuador, jóvenes Es el que menos inversión recibe de América Latina Junto a Venezuela Por eso no hay inversión Por eso no hay crecimiento en la economía Por eso no hay empleo para ustedes, jóvenes Con Lucio no había pandemia Con Lucio clasificaba la selección del Ecuador Con Lucio no hacía tanto frío Ni tanto calor Con Lucio porque estábamos chéveres No había pandemia Así que vamos nuevamente con Lucio Lucio, cuéntanos ¿Por qué insistir en el traje de militar? Si ya no formas parte de la milicia Y seguir vistiendo con las botas Con todo el traje de militar Primero Amigos, porque este no es un traje militar El traje militar Si ustedes un poquito observan con mayor detenimiento Ajá Es camuflaje Esto no es militar Si no, pues yo no podría vestirme de militar Este es un safari Con los colores de mi partido El verde olivo Y el rojo Un Gucci Un safari Gucci Si, el verde olivo Que significa esperanza Que significa ecología Somos muy amantes de la parte ecológica Hace tiempo les puedo decir Que es lo que vamos a proponer en el tema ecológico Por eso es que estoy de esta manera Y si, quiero simbolizar Como en mi primer gobierno Una lucha tenaz Para erradicar la corrupción del Ecuador Para sancionar con cadena perpetua A todos los políticos corruptos Claro, ahorita vamos a conocer un poco más De quien es Lucio Gutiérrez Más allá del expresidente O de ahora el candidato a la presidencia Vamos a conocer estas partes Un poco más personal Que casi, que solo fue Jimenita a conocer Así que ¿Cuánto le frustra? Ahí está Jimenita Ahí está ¿Cuánto le frustra? ¿Cuánto le frustra a un militar No llegar a ser general? Bueno Uno entra A la vida militar Justamente para llegar Claro A lo máximo A ser general Ajá Yo no soy un frustrado Porque lo más hermoso Que puede realizar un ser humano Ajá Es sacrificar algo que ama Yo sacrificé mi carrera militar A la que amo A la que entré a la edad de 15 años Carrera en la que siempre fui el mejor He sido el mejor alumno de la escuela Fui el mejor alumno en el colegio Fui abanderado Soy el mejor graduado como subteniente del ejército Soy el único extranjero Que en la escuela de educación física En Río de Janeiro, Brasil Se ubicó en primer lugar Ahí no me decían Lucio Ni Gutiérrez Me decían ecuatoriano Y yo soy orgullosamente Un comando Paracaidista Y la primera antigüedad del curso de comando Es el mejor comando Soy no solamente el mejor graduado De la facultad de ingeniería civil en la ESPE Sino el mejor graduado de toda la ESPE Tengo una duda En el ejército, Lucio ¿Cuál era tu platillo favorito? Bueno, de cadete uno no podía escoger Yo quita con huevo Lo que le den Es que uno no podía escoger de cadete La situación en la formación es muy dura Yo entré a la edad de 15 años Ya Al ejército ¿Y qué te daban? ¿Cuál fue el primer plato que tú dices Ah, tengo 15 años Estoy en el ejército Y lo primero que te ponían en la mesa ¿Qué fue? Bueno, en el desayuno Nos daban leche Ya Que lo hacían, digamos, para, no sé Pues para 300 cadetes Lo hacían en huevos Las inmensas Leche entera Leche Sí, leche Leche ya preparada, ¿no? Con café y todo Ajá A mí me encantaba A mí me encanta comer Porque estoy un poquito gordo Leche A mí también me gusta comer Con pan Huevo duro Ajá Y jugo Ese era el desayuno Fue el primer desayuno Dije, aquí voy a comer bien Pero después de eso El rato que nos dijeron levantarnos Del comedor Se me Un poquito se hace ruido con la silla Recluta ¿De qué? Vuelta a la pista La pista, la de 400 metros Ajá Vuelta a la pista Los Diez últimos anotados Y chuta Y otra vuelta más Y otra vuelta más Y recién comiditos Recién comiditos Votamos todo lo que habíamos comido La emoción Duró poco Duró poco Pero Cuando uno le gusta algo Como la carrera militar Yo sé que es durísima Pero Claro Estaba soportando ¿Cuál fue el primer plato Cuando estuvo por ejemplo En Prisma? ¿Cuál fue la primera comida Que le dieron? ¿Cómo fue? A ver La primera vez ahí Me llevaron No sé Pues algún platito Me parece Con algo de Unas papas Por ahí Con unos Con unos Fideitos Un platito muy Muy simple Pero que igual Uno Como ser humano Que viene de abajo Uno se acostumbra a todo Entonces me lo comí Dando gracias a Dios Sin ningún problema ¿Y Jimenita ¿Con qué plato le enamoró? Jimenita me enamoró Con el famoso perico Un perico a la plancha Ya es hora Que me meto periquito ¿Qué era el perico? El huevo revuelto El huevo Exacto Huevo revuelto Él no vive acá A toda la audiencia ecuatoriana El joven Extranjero Extraterrestre Uzbekistán No sé qué comen allá Pero aquí es el perico El huevo hecho tortilla Con queso Con tomate Con esa verdura ¿Cómo se llama? Pues pimiento Ok ya Eso le enamoró Eso le enamoró Eso le enamoró Pero ya sabemos Que eres buen diente Entonces Sí, sí, sí Y ahora en estas fiestas De Navidad De fin de año Y seguro Bueno, todos estamos Con los kilitos de más A ver, Lucio Nosotros vimos En las redes sociales Que ayudabas a la gente Durante la pandemia Con una rutina A que haga una rutina De ejercicio ¿Te animas a darnos Una rutina ahorita De ejercicios Para bajar esos kilitos de más? Claro, pues A ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver, flexiones del pecho A ver, flexiones del pecho Levantemos A ver, levantemos Vamos Esto es Flexiones de pecho O para bajar Primero hay que Hay que calentarse ¿No? Como en todo Como en el vehículo Se le calienta Todo se calienta Porque se va en frío A capela Dice No, no, oye Aguanta que me duele Todo tiene que calentarse Hay todo Todo caliente A ver, ahí sí Entonces comenzamos A mover los brazos Para adelante Para adelante Los brazos para atrás Para atrás Los brazos para atrás El uno para adelante El otro para atrás Acá la coordinación Acá la coordinación Dos brazos de izquierda Ha tenido pato Tengo que estar con el micrófonito Y luego hace para acá también Pollo también ha tenido Dos brazos derechos Creo que El uno para adelante El otro para atrás Ya Un poquito de la cabeza Perfecto Para no Para no sufrir Esguinces Para no sufrir Problemitos Recuerden que soy preparador físico Ah, ya Muy bien Luego pues Un poquito acá No es cierto Un poquito ahí Un poquito acá Un poquito acá Y el meneaíto No hay el meneaíto Por ejemplo Sí también Sí también O sea es que aclara Para la cintura Que se suelte la Claro Que se afloje la cinturación Ya podemos hacer Las opciones de pecho Ya muy bien Vamos Yo les cuento A ver vamos Ya va tres Lucio Dos Dos Tres Hasta tres nomás Más nomás Todo Todo tres Imagínate la lista quince La lista quince está fregada Las sesenta y nueve Ocho Las sesenta y nueve Están fregadas Ese sí está complicado Y luego ya Quien está caliente Sale a hacer la actividad física A trotar Más o menos A trotar Termina el trote Y nuevamente Hay que volver a la calma A ver Se hace estiramiento Podemos la canción calma Sí Se hace estiramiento Por ejemplo esto acá Para estirar tus músculos Para que no le duelen a los músculos Claro Claro Y para que las fibras musculares Se estiren Se estiren Ya No solamente es para que no le duelen Sino para que se estiren Ok Ya Acá esto no lo puede hacer Usted ahí con el micrófono Ya Y también pues uno se pone Ahí en la pared Se estira las piernas Acá se estira las piernas Un poquito los brazos de arriba Y Terminamos Y Terminado Perfecto Muy bien Un aplauso por favor Bien bien Y eso nos llamaba la atención Porque justo El video que subes en las redes sociales Fue cuando estábamos todos encerrados Sin poder salir Claro exacto Complicar La idea era también que la gente No se aburra ¿No? Claro No es que Le digo que no se aburra Sino que O sea No No se desespere Claro Y entre esos justamente Momentos También salió el TikTok Y que ahora pues Lo estás haciendo Los candidatos están on fire ahorita En los TikTok ¿Quiénes son? Tú eres el que El creativo de los TikTok Tienes a alguien que trabaja Y te dice como Mira hagamos esto Hagamos este otro A ver esto lo hacemos con mi candidato A la vicepresidencia Él es joven El candidato a la vicepresidencia Más joven Treinta y seis años Entonces Él es el que me dice Luz hagamos esto Vamos ¿Cuál es la idea? Esto Vamos También hay otro candidato Que usa mucho el TikTok Que es el candidato De En Guayas Por el distrito Tres Vea todo tres Todo tres Todo está conectado Es el tresverso Jorge Adíbal Casís Del distrito tres De la provincia de Guayas Él también hace bastante TikTok Y él Ya lo viene haciendo algún tiempo Desde cuando hacía obra social Antes de ser candidato Tiene sobre los cinc mil Personas Pues que le Que le siguen Entonces Nos ponemos de acuerdo Y uno tiene que estar a todo O sea que no me vengan Ah que Lucio Que expresidente ¿Cómo hace eso? O sea Dejemos de ser hipócritas ¿Cierto? Uno Uno Hay que sacar ese joven Ese niño Ese adolescente Que uno tiene adentro Entonces En los TikToks Y yo soy para todo Hagamos esto Vamos Hagamos esto otro Vamos Vamos a la playa ahorita ¿Cómo? Vamos ahorita a la playa Vamos a la playa Muchísimas gracias Aquí termina mi pluma Lo eligió Nos vamos a la playa Exacto Ya para terminar este bloque Vamos Vamos Para terminar No ¿Qué dirán? ¿Qué me van a criticar los otros? Claro Como me están criticando Para terminar este bloque Lucio ¿Cuánto ganas como expresidente Y como exmilitar? Yo gano cuatro mil dólares Cuatro mil y pico Como expresidente de la república Y dos mil dólares Como un poquito más de dos mil dólares Como ex coronel del victorioso Ejército ecuatoriano Porque hay que decir victorioso Claro Somos un ejército victorioso Entonces Yo estoy proponiendo Pues dentro de la nueva constitución Ya después de hablar algo sobre esto Eliminar todos los privilegios Eliminar las pensiones vitalicias Eliminar el financiamiento Del estado ecuatoriano A los partidos políticos A ver si reducimos Y bajarse el sueldito de presidente Eliminar Eliminar Las pensiones vitalicias Pero bueno Pensiones vitalicias es ya para después Me refiero para cuando ya estén De presidente También bajar La propuesta mía Es como ya lo hice En mi primer gobierno Cuando saqué la ley De homologación Y unificación salarial Había gente en el banco central En las superintendencias Que ganaban el doble Que el presidente Dieciséis Diecisiete mil dólares Y el sueldo del presidente Es ocho mil Y yo un momentito Aquí vamos a poner orden En Petroecuador Se jubilaban con Trescientos Cuatrocientos mil dólares Y en el Y en el sector público Pobre Se jubilaban con cuatro mil dólares Digo bueno ¿Qué está aquí pasando? Pusimos orden A los de Petroecuador Les bajamos a ciento cincuenta mil Que todavía es bastante Al sector público pobre Los subimos de cuatro A treinta mil dólares Con esta misma ley De homologación Subimos a todo el sector público A la escala de catorce grados Y nadie podía ganar más Que el presidente Les dije a ver señores Ustedes no es que entonces Me voy al sector privado Váyanse Claro Y no se fue nadie Todos a ganar menos Que el presidente Ahora ¿Qué es la propuesta? Para no votar a nadie Del sector público A la calle Que sería realmente Irresponsable Y agravar la situación social De desempleo Vamos Los que más ganemos Como presidente Voy a estar con ocho mil dólares Vamos a bajarnos A menos de tres mil dólares Nadie Ni el presidente Ni los asambleístas Podrán ganar más de tres mil dólares Mensuales Todo tres Y todo tres Todo tres Bueno Vamos a ver Vamos a ver si se logra Pero al resto No le vamos a rebajar los sueldos El que gana ocho cien Se queda con ocho cientos Mil doscientos Dos mil dos mil quinientos Se queda con su sueldo Y así Nadie Se le bota a la calle Perfecto Ese es Con este Esta propuesta Nos quedamos Y Vamos a cerrar este primer bloque Ya regresamos Para desplumar Ahora sí El candidato Lucio Gutiérrez Agradecemos Agradecemos siempre A nuestro auspiciante Casa Toledo El centro de arte y cultura Que propone Diferentes propuestas Artísticas Arte, pintura Yoga Títeres Teatro En fin Muchas actividades No te pierdas De nuestra diversa cartelera En www.casatoledo.com.es Contamos con todas las medidas De bioseguridad Nos encontramos En la Toledo Y Coruña En el norte De la capital En el cultural El barrio La Floresta Así que visítenos Nosotros los esperamos Y ya regresamos ServiPlus El especialista En línea blanca Servicio técnico directo Con más de 15 años De experiencia Mave General Electric Y Durex Contamos con técnicos Especializados Y repuestos Originales Para brindar La mejor atención A nuestros usuarios Porque lo merecen Y lo necesitan Te ofrecemos Reparación Servicios preventivos Y diagnósticos En los productos De línea blanca Todos nuestros servicios Cuentan con 90 días De garantía Contáctanos Estos son nuestros Números telefónicos Recuérdalo El mejor servicio Para la mejor marca Continuamos En mi pluma Lo eligió Y ahora sí Es momento de desplumar Al candidato que hoy día Empezó On fire On fire Llegó, se sentó Y empezó a sacar las cifras Pero bien, bien, bien De eso se trata De hacer la campaña electoral Claro que sí Y tenerlo claro Lucio Vamos y ahora sí Las preguntas fuertes En tu gobierno Una de los cuestionamientos Fue el tema Del nepotismo De tener familiares Dentro De la gestión ¿No? Y ahora Se pregunta lo mismo Teniendo A Jimenita Que justo está Acompañando con nosotros Y usted puede seguir También el programa A través de mi pluma Lo eligió Como candidata ¿No sería volver Un poco a lo mismo? A ver compatriotas Y ustedes jóvenes Pero ventajosamente Ustedes investigan Miren jóvenes Es lamentable Pero la historia ecuatoriana Está escrita Con mentiras completas Y con verdades a medias Y la oligarquía Ha repetido Tantas veces Que el nepotismo Que Lucio Le trajo a Bucarán Que la pichicorte Para de alguna manera Justificar el golpe En contra de mi gobierno Y también pues Para evitar Que la gente Le siga A Lucio Gutiérrez ¿Cuál es la verdad Ecuatorianos? Que yo fui el único Que recuperé Más de mil millones De dólares De la plata Que se robaron Los banqueros Esto no lo dice La oligarquía Porque son Los mismos Con el feriado bancario Soy el único Que encarcelé Banqueros Hubo en mi época Un total de cinco Banqueros Que estuvieron presos Soy el único Que incauté bienes A la oligarquía Corrupta De nuestro país Porque se acostumbraron A hacer créditos Y no pagar Pero ¿Y hubo o no hubo Familiares en...? Voy allá también Voy allá O sea ¿Por qué Es esto de que Hablan como que Bueno Todos los familiares De Lucio Estuvieron gobernando Lo cual obviamente Es un error Pero ya voy allá Voy a dar las razones Por las cuales hubo El golpe de estado Y también pues Yo declaré Aquí tengo Pero el nepotismo Fue una de las De las razones ¿No? Voy allá Primero Porque dicen No que por nepotismo Por la avenida de Bucarán Sí son dos Mentira Fue el golpe de estado Miren Esto se publica El seis de enero Del año dos mil cinco En el periódico El universo Presidente informó De la disminución De la deuda externa Soy el único presidente Que redujo la deuda Mientras los otros La han incrementado Claro Lo 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 Dime solamente Treinta segundos Treinta segundos más Y aquí Yo declaré Como está publicado Que voy a traer A la banca extranjera Ya Para que En competencia Con la banca privada ecuatoriana Bajen las tasas de interés A niveles internacionales Del tres por ciento Eso es lo que yo quería Entonces Estas injusticias Estas Estas verdades A medias Son las que tenemos que evitar Yo cometí O permití que se cometa Pero por qué no va a estar Nombrándole a una hermana Sí Avancemos Justamente Dijo que El otro Otro de los cuestionamientos Volverá a repetir Había sido justamente Que Abdalá Bucaram Vino justamente Cuando fue Su gobierno Eran Eran muy panas Siguieron conversando Cómo fue Esa relación Hasta ahora Miren Esa es otra mentira Tengo por aquí las hojas Pero Miren jóvenes Yo les pido que ustedes Investiguen En abril del año Dos mil Once En el Ecuador En México En Argentina En España Se publicaron Una serie de informaciones En base a los cables De Wikileaks En donde Se menciona Que el gobierno Exitoso de Lucio Gutiérrez Tenía que ser retirado Porque era un obstáculo Para la expansión Del socialismo chavista Del siglo XXI Y retirado El gobierno de Gutiérrez Se implantó El gobierno De Rafael Correa Financiado Por Hugo Chávez Para implementar Todo lo que hizo Hugo Chávez Pero y Abdalá Bucaram Dentro De Dentro Y luego Si voy a indicar Algunas hojas Que tengo por acá Y dentro de ese Complodo ideológico Internacional Como lo publica El periódico El Universo En base a los cables De Wikileaks Dentro de ese Complodo ideológico Internacional No solamente Que estuvo financiado Por el gobierno De Venezuela Las FARC Participaron en el golpe Cubanos Y Abdalá Bucaram También forma parte De ellos Fue un plan Como hablan ahí Fue un plan Traerle a Bucaram Para culparle A Lucio Gutiérrez Porque como le tumbaban Al presidente Más exitoso De toda la historia Del Ecuador Como le tumbaban Al presidente Que tenía la popularidad Y la credibilidad Más alta Desde cuando se comenzaron Entonces no son amigos Con Abdalá Bucaram Por supuesto que somos amigos O sea tampoco soy enemigo No es que les llamo Por teléfono No les he llamado Ni por Navidad Pobrecito subió Un video ahí Tristísimo Ahí ya muriendo Pero si se encuentran En fiestas Y cosas Si yo me encuentro Saludo Por ejemplo Ahí, ahí, ahí Claro Es el amigo Dioli Chao Más o menos Nos invitaron A una reunión Se casó uno Los hijos de Álvaro Novoa Yo fui invitado Yo no sabía Pues que Y tampoco voy a decir No porque Que qué dirán A mí Discúlpenme No puedo decir Una palabra gruesa A mí me importa Lo que digan de mí Lo que importa Es mi conciencia Y lo que no podrán Desmentir la oligarquía Ni los medios De comunicación nacionales Quienes se pusieron En contra Porque no les di pauta Durante mi gobierno Por eso es Que son enemigos Sobre todo Teleamazonas Y otros medios De comunicación Lo que jamás Podrán borrar Es que mi gobierno Es el mejor En cifras De toda la historia Del Ecuador En crecimiento En producción Diario de petróleo En inversión extranjera En reducción De la pobreza En incremento De la tasa En matriculación Básica Es decir Educación Avancemos En los temas De ahora Que justamente Uno de los temas Por ejemplo Que están en la palestra Y que es una de las luchas De las mujeres Pero vamos a eso A mí no me disgusta Yo les agradezco ¿Usted está de acuerdo Con el aborto? Mire Aquí está algo Que estaba buscando Mire No lo digo yo Lo dice el universo Fecha El 4 de marzo Del año 2005 Popularidad de Gutiérrez La más alta De los últimos 20 años Publican acá Más alta Vamos con la pregunta Que le realizo ¿Usted está de acuerdo Con el aborto? Más alta Que la de León Flores Cordero Etcétera Miren ecuatorianos Igual O sea Yo soy un creyente Yo creo Que se debe respetar La vida Desde la concepción Sin embargo Todo tiene Una excepción Excepto por ejemplo Cuando esté en peligro La vida de la madre Excepto por ejemplo Cuando alguien es violada Yo sé que es controversial Esto Y me he pronunciado En que en todo caso Esto habrá que consultarle Al pueblo ecuatoriano No una consulta De las De las Que uno tiene que ir a votar Hoy queremos el celular Hacer una consulta A ver Que piense el pueblo Porque tenemos Pero no se puede consultar derechos Es como decir ¿Quién estaría en contra De que violenten a los niños? Es que tenemos que ponernos En los zapatos De la mujer violada Claro Porque es muy fácil decir No Yo no estoy de acuerdo Con el aborto O es muy fácil decir Sí estoy de acuerdo Hay que ponerse en los zapatos De la víctima Y entonces por eso Yo digo Excepto Cuando esté en peligro La vida de la madre Excepto Cuando por ejemplo Una mujer sea violada Porque pongámonos En los zapatos De la mujer violada En esos temas Obviamente Pues yo creo que el debate No ha terminado Al menos yo pienso Que ahí se le debería Dejar en libertad A la mujer Para que decida Ella sabrá Si con su conciencia Tiene su bebé O aborta su bebé Porque es muy fácil Porque es muy fácil Repito decir No Que no aborte Y tú ponte A ver si tú eres Violado o violada A ver qué piensas Entonces Esta sería Lucio Uno de los temas Que se pondría En una consulta popular Porque en varias entrevistas Y ya es de conocimiento público Se ha dicho Que en esta consulta popular Se quiere Preguntar A la gente Para que se haga También Efectivo El tema De la cadena Perpetua Esta cadena Perpetua ¿Va a ser retroactivo? A ver Yo Voy a hacer Una mega consulta popular Para entre otras cosas Colocar el nombre De Dios En la constitución Pero no está El nombre ya De Dios En la constitución No No está El nombre de Dios Pero debe estar El nombre de Dios Supremo En la constitución O está El nombre Estamos usando El nombre de Dios En mano Está el nombre de la Pachamama Tampoco estoy en contra de eso Pero para ser un estado laico ¿No sería un poco También irse en contra De las personas Que digamos No creen en esto No Eso no es irrespetable Así como yo Tolero y respeto Por ejemplo A los que se casan Entre hombres A los que se casan Entre mujeres Eso es su decisión También Estas minorías Deben respetar El criterio Y el pensamiento De la mayoría La mayoría Que cree que la mayoría Es Mire Hay estados laicos No sé si tengo por aquí Un billete En los dólares Ahí está Yo creo en Dios En Dios En Dios creemos Y sin embargo En algunos de esos países Hay la pena de muerte En algunos de esos países De la ley del aborto Entonces Esto de poner Dios En la constitución No es que les va Es solo para llamar A los votantes Digamos A que voten por ustedes Es una creencia O sea Si yo soy presidente Yo pongo eso Si quieren que esté Dios en la constitución Voten por mí Si no quieren Voten por nosotros ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a reducir El tamaño del Estado De cinco De cinco El tema de la cadena perpetua Vamos brevemente Porque se nos acaba el tiempo Entonces En esa constitución Vamos a eliminar Todo lo que se oponga A la cadena perpetua Si hay un artículo Que dice Prohibido la cadena perpetua Lo eliminamos Para aprobar La cadena perpetua Para todos los políticos Ladrones Y funcionarios públicos Que se roben el dinero Del pueblo Y le daremos Un plazo de tres meses Radical Para que devuelva la plata Si no devuelve la plata Previa investigación Todo su entorno familiar Preso Hasta que devuelva La plata robada Imagínese que cuando Le sentenciaron a usted Estaba la cadena perpetua ¿Qué hubiese pasado? Hubiera ido con cadena perpetua Pero luego pues Es que mire Jamás van a encontrar Lo que nunca se perdió Yo vine a la cárcel Estando el gobierno Golpista en el poder Era parte de ese gobierno Golpista Rafael Correa Era ministro de economía Estaba el mando militar Golpista En el poder Pero cuando uno tiene la verdad Uno se le enfrenta al mundo Aquí está Jimenita Y me decía que por favor No venga No renuncie al asilo En Brasil En Perú En Colombia Que no venga al Ecuador Que todos los abogados Dicen que me van a dejar Treinta Cuarenta años en la cárcel Yo le decía a Jimenita Cuando uno tiene la verdad Uno le enfrenta al mundo Y se le vence Y vine acá Seis meses En el penal García Moreno Y no pudieron sustentar Que yo le traje a Bucarán Que se disparó Desde el Ministerio De Bienestar Social Que la pichicorte Todos Todas esas cosas Son mentiras Ecuatorianas Que las han repetido Para que el pueblo No se entiere Que el gobierno De Lucio Gutiérrez Es el mejor en cifras De toda la historia Del Ecuador Para cerrar ya Este bloque Usted fue En su gobierno Se realizó El Miss Universo Justamente aquí En el Ecuador La primera vez Que se hizo acá Y vino Donald Trump También en ese momento Que conversaron con él Que hablaban A ver Más allá de lo que yo Conocí con Donald Trump Lo importante fue Que después del evento Miss Universo Que si llego a ser presidente Posiblemente haré otro evento No sé si de Miss Universo Otro evento monumental Lo importante es atraer La atención mundial Claro De la Amazonía ¿Pero qué habló con Donald Trump? Porque me imagino Eso creo que nadie sabe Y por eso le estamos preguntando ahora Conversábamos sobre El tema del concurso Miss Universo Cómo él comenzó con esa idea Sobre otras empresas ¿Se hicieron panas? Sí, nos hicimos amigos Le llamaste recién Le mandaste un mensajito Por lo que Donald Ya perdió Donald Mil disculpas No, porque Obviamente yo también Pues estoy en otros temas Y es difícil Claro Se requiere una amistad Mucho más estrecha Para decir Mira, mira, lo siento Es tan difícil Como cuando se le muere Un familiar Llamarle a darle el pésame Nuevamente se revive la herida A veces es mejor Tomarse un Tomar un tiempito Para que la herida sane Y entonces pues Claro Posiblemente Darle una llamada de consuelo Continuamos con este Mi pluma lo eligió Y tenemos unas preguntas ciudadanas Lucio Así que Por supuesto ¿Te parece Vamos Abrir estos sobrecitos Estos sobres que tienen Los colores del partido Exacto Escoja uno Vamos por el verde El verde El verde Esperanza Lea la preguntita ¿Quién es? Y la respondemos Usted lo puede leer Ajá y lo responde Todavía hay buena vista Dice Sí, gracias a Dios Sin mentes todavía Después de un despido masivo De ecuatorianos Y ecuatorianas Muchos no tuvieron Otra opción Que emprender ¿Cuál será su apoyo A los emprendedores O pequeños empresarios? Excelente pregunta Brevemente El principal obstáculo Para el desarrollo De la economía ecuatoriana Es la banca privada ecuatoriana Con esos intereses Para emprendimiento Del 28-32% Yo voy a traer A la banca extranjera Para que en competencia Con la banca ecuatoriana Bajen Las tasas de interés A niveles del 3% De interés anual Para que todos los ecuatorianos Fundamentalmente Los emprendedores Puedan hacer préstamos baratos Y emprender su negocio Y las empresas Pues obviamente También hacer préstamos baratos Invertir en los sectores productivos Agricultura Ganadería Pesca, etcétera Y generar empleo Perfecto Avanzamos entonces ya Con la trivia Es otro segmento De Mi Pluma Lo eligió Tenemos Este se llama El programa Como el que daban ¿Quién quiere ser millonario? Con Pato Peralta Y el Pollo Ojeda No dejan ni respirar Ni tomar guayusa Ni tomar café Tiene una botellita de agua Que también le ha dado Con fuerza Con fuerza Es que ya Gallo Viejo Las ochenta y nueve Nueve páginas Del plan de gobierno Nos quiso ahorita Gallo Viejo Usted ya se las sabe todas ¿No? Para 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 A ver De alguna manera La experiencia Claro Vamos a avanzar Con la trivia ¿En qué consiste? Nosotros le vamos a dar Una pregunta Y también Le decimos Las tres opciones De respuesta Y usted después Contesta Cuál es la correcta Y también va a tener comodines Sí El primer comodines Es preguntarle a alguien De los que está Le ha acompañado del público El segundo comodín Es llamar a alguien Por el whatsapp Le pone en altavoz Y le pregunta Cuál es la respuesta correcta Y el tercer comodín Es confiar en nosotros Se le va a dar una respuesta Yo le voy a dar una respuesta Y usted escoge No me engañen No, 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 no Ahí va a estar el truco Ahí va a estar el truco Vamos a ver cuál ha apoyado El pollo o el pato Y tiene que ver bien Esto es ¿Quién quiere ser? Y si no, pues también aquí Ojalá Los huevitos La cucha Sí, pero ¿Cómo llama esa palabra Ajime? Cuando revienta el huevo Eclosión 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 Ok, que salgan las ideas Por el huevo Perfecto La primera pregunta ¿En qué años fueron Los tricampeonatos De el nacional? La... Una en el ochenta y dos Mil novecientos ochenta y dos Le vamos a dar las opciones Vaya A ver Vamos con la primera pregunta ¿En qué año fueron? A ver, la primera tenemos ¿Dónde se originaron Los Juegos Olímpicos? Mil disculpas a toda la gente Ya ¿En qué año se originaron ¿En dónde se originaron Los Juegos Olímpicos? A. Creta B. Grecia O C. Roma Grecia mil ochocientos noventa y seis ¡Correcto! Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Quién fue el presidente De la Junta Militar Del sesenta y tres A. Marcos Gándara Enríquez B. Clemente Yerovi O C. Ramón Castro Gijón José Castro Gijón Última palabra Sí Está BTR y Marcos Gándara, ¿no? Pero... ¡Correcto! Correcto Castro Gijón Castro Gijón Ramón Castro Gijón Siguiente Siguiente pregunta ¿Qué provincias comparten El bosque petrificado De Puyango? A. Zamora y Loja B. El Oro y Loja O C. Azuay y El Oro B. El Oro y Loja ¡Correcto! Un aplauso ¿Cuánto de esas cosas? Todos tres Le han pasado todas las preguntas acá a producción Mientras le ponían Todos tres Están listados, me parece Todos tres Oigan, pero están preguntas durísimas, difíciles Difíciles No son fáciles Están ahí para ayudar No, están duras Vamos con la siguiente Pero las tiene Complete la siguiente canción Mambrú se fue a la guerra A. No sé cuándo vendrá B. Yo también tengo una jipeta O C. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío No sé cuándo vendrá ¡Correcto! No sé cuándo vendrá Se irá para Miami Chirichirichichir Se irá para Miami O para Panamá ¡Habrala! ¡Habrala! ¡WTF! Se irá para Panamá Vamos con el siguiente bloque Que es un reto justamente TikTok No sé si ya lo conoce El yo nunca nunca No Perfecto El yo nunca nunca Usted tiene que poner los dedos así Los diez Si es que usted ha realizado Una de las acciones Que nosotros decimos Baja un dedo Por ejemplo Yo nunca he ido a la tienda Yo como si he ido a la tienda Bajamos un dedo Lo que usted ha hecho Baja la Si lo ha hecho Lo baja Vamos a ver La primera dice Yo nunca nunca He pisado un cabaret La campaña De la foto Que les vio Yo nunca nunca Le he escrito A mi ex Una noche De fiesta La tercera Yo nunca nunca He copiado En un examen Me queda Muy bien Yo nunca nunca He participado De un golpe de estado Con restricciones Pero bueno Con restricciones Yo nunca nunca Me he puesto gafas de sol Para ocultar el chuchaki Si Es la vieja y confiable La otra Yo nunca nunca He estornudado Y me ha salido un moco Todos hemos sufrido Yo nunca nunca He matado A nadie Puede ser Un beso Ser humano O no Con una indiferencia La indiferencia De cualquier manera Con un beso Igual Un mosca No se si le ha matado De amor Perfecto Yo nunca nunca Le he mirado mal A los galanes De mis hijas Hay un acercamiento A los ojos Si Bastante Bueno y la otra Les amo mucho a mis hijas Yo nunca nunca He llorado Por amor Si Quintas lágrimas Ha derramado Márez Lo último Yo nunca nunca Me he realizado Una operación estética También de corrección Porque si me Pero todavía tengo que hacerme otra Porque no me Para la nueva presidencia No me arreglaron bien ¿Qué pasa? Tengo el tabique desviado Ay no puede ser Ronco No respiraba bien Ajá Claro Entonces Pero todavía tengo Tengo problemitas Con la respiración Así que No me hago porque es dolorosa La Sí La operación Ok Vamos con el siguiente El siguiente bloque Más doloroso Que las penas de amor Más Por ahí Vamos Y ya para terminar esta Agradable entrevista Espero que Que le está pasando Bien Sí, sí Estoy pasando calidad Vamos a decir Una palabra Y tiene que decir Lo primero que se le viene a la mente Vamos La primera es Helicóptero Vuelan Vuelan Kiko Artista 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 Yamil Mawad Derrocado Jaime Nebot Exalcalde Y Lourde Estiván Lidereza Lidereza Muy bien Ahí terminamos Un fuerte aplauso Por favor Para Lucio Gutiérrez Nosotros le vamos a hacer Mucha suerte Y le vamos a regalar Un huevito de la suerte Y el verde Es un chocolatito Hay tres sorpresas ¿Tengo que abrirlo? No, no, no Ese chocolate Se lo puede llevar Para después Sí, sí, sí Para abrirlo cuando se gane Cuando gane la presidencia Lo abre Eso, con Jimenita Pero siempre Todo con Jimenita Muy bien Mi nombre es Javier El Pollo Jeda Estoy con Patricio El Pato Peralta Luz ¿Y usted qué ave le gustaría ser? A mí me gustaría ser Tigre No, pero un ave Ah, ave Sorry No, salta bien Vuela como Bueno, también salta Vuela, ¿no? Me gustaría ser el águila Un águila ¿Has visto de cerca Un águila alguna vez? Sí Son imponentes El águila porque El águila pues es uno de esos animales Que no deja una gran enseñanza No solamente porque está Desde el aire Controlando todo Sino que en una etapa de su vida El águila Va contra la roca Pica Le sale sangre en el pico Para que se renove el pico Y lo mismo con las garras Va y se desgarra Y le sale sangre Porque en caso contrario Muere Entonces Si no cambiamos Estamos destinados A morir Y esto es una enseñanza Para todos, ¿no? Una empresa Si no cambia Si no se actualiza Un ejemplo clásico Kodak Antes era pues Una multinacional Claro Patrocinaba el mundial Así es Salieron los celulares Las fotografías Se acabó Kodak No No hizo como el águila No se sacó el pico No dio la fotografía No sufrió No se desangró Para volver a A renacer Profunda reflexión Nos quedamos con eso Muchísimas gracias A Lucio Gutiérrez Candidato a la presidencia De la república Que participará en estas elecciones Del 7 de febrero Mi nombre es Patricio El Pato Peralta Y yo soy Javier El Pollo Ojeda Ha sido un gusto Estar con ustedes Señor Lucio Gutiérrez Mucha suerte Yo soy Lucio El Kiko Gutiérrez El 3 Faltó el 3 El 3 Muchísimas gracias Cuídense mucho Bye El Centro de Arte y Cultura Casa Toledo Es un espacio Que impulsa Actividades multidisciplinarias Para grandes y para chicos Como el teatro La danza Exposiciones de pintura Títeres Yoga Entre otras No te pierdas De nuestra variada programación De miércoles a domingo Más información En www.casatoledo.com.es Contamos con todas las medidas De bioseguridad Nos encontramos En la Toledo N24 678 Y Coruña En el cultural barrio De la floresta En la ciudad de Quito Los esperamos De la floresta Gracias.